Estamos en Artemio Mendoza desarrollando Juegos FLEP. ¿Por qué desarrollo Juegos FLEP? Porque por una parte es una herramienta muy fácil para que los estudiantes se vayan interactuando con la creación de videojuegos. La otra es llegar a la parte de motivación. Veía tutoriales de YouTube para seguir así y pues ahora es una gran oportunidad para seguir en la creación de videojuegos. A los chicos los miro muy motivados porque la forma como manejamos la creación de personajes, la creación de videojuegos es de un arrastre y pegue. Por una parte doy inicio a una creatividad, así que los muchachos van metiendo cosas. Porque el aprendizaje y la adquisición de conocimiento es muy importante porque en sí nos forma, ¿no? Nos educa, adquirimos cultura en base a esto, nos ayuda en nuestro futuro. Y pues esto de los videojuegos nos ayuda bastante porque hemos conocido unos programas, programas que podemos implementar hacia futuro y que nos pueden servir como herramientas útiles. que lo más importante es estudiar, aprovechar las oportunidades. Los miro muy felices, muy motivados, haciendo porque de igual manera ellos pueden mirar su juego y además jugarlo y compartir su juego con los demás estudiantes. Nos están dando las herramientas y pues las formas, los métodos y todo lo que hay que utilizar para poder crear un videojuego, cómo ensamblarlo hacia la sociedad y terminamos nuestro estudio secundario y salimos hacia la sociedad a hacer, no se sabe. Entonces, estos cursos ayudan mucho para que en el tiempo que transcurre entre entrar a una universidad o a otras entidades educativas, uno pueda ejercer, digamos, un cargo. Si estás interesado en conocer más de un videojuego, en conocer sus procesos, en conocer cómo se desarrolla un videojuego, te invito a que participes a los talleres que se llevan a cabo en las instituciones gracias a Ministerio de las TIC, Colciencia, Alcaldía de Pasto y Parque Sob Pasto. Gracias por ver el video.